Hola muchachos, la pregunta es por qué Estados Unidos envía F-22 Raptors a Medio Oriente básicamente frente al tema de la actividad de aviones rusos en esa región la diferencia que podría enviar básicamente aviones por ejemplo F-35 como conceptualmente lo básico el F-35 a diferencia del F-22 Raptor tiene varias diferencias por ejemplo el F-35 como más maniobrable el F-22 Raptor, las combinaciones media raras puede aumentar su velocidad hasta match 2.25 mientras que el F-35 alcanza match 1.6 sería un logro respecto al F-35 estas diferencias tan poquitas hacen la diferencia en el combate lo otro que tiene interesante el F-22 Raptor que en pos quemadores que es cuando da la potencia de usar la llama en la cola de la aeronave en las toberas el F-22 Raptor puede atacar sin usar los pos quemadores a diferencia del F-35 lo cual de cierta forma lo hace más importante y más único respecto al F-35 dentro de eso también el F-22 Raptor aunque es un caza más antiguo que el F-35 ha tenido ciertas mejoras en el tiempo por algo Estados Unidos no lo vende ni lo transfiere a ningún país teniendo en cuenta en ese concepto son dos aviones altamente tecnológico y desarrollado por los Estados Unidos ambos cazas son de quinta generación aunque algunos para el F-22 Raptor hablan de sexta generación el F-35 es un avión de combate quinta generación diseñado para diversas misiones incluido combate aire a aire como también puede atacar a tierra fue desarrollado por la empresa Lockheed Martin y hay varias versiones B, C y también A el Raptor es un avión de combate furtivo mi motor de un solo asiento también de quinta generación y también desarrollado por Lockheed Martin su diseño es basadamente en el sigilo la velocidad, la agilidad y la conciencia situacional que lo convierte en un formidable caza superior a cualquier caza en tema de combate la capacidad de sigilo del F-22 Raptor está diseñado para una sección transversal de radar externa lo que dificulta su detención además su aviónica avanzada del F-22 Raptor presenta sistemas de aviones avanzados que brinda a los pilotos conocimiento de situación en tiempo real además el F-22 Raptor tiene un supercrucero que significa que puede mantener la velocidad supersónica sin dispositivos post-combustión lo que les decía anteriormente además es muy maniobrable tiene un sistema de vectorización de empuje que le permite realizar maniobras avanzadas y más ágiles incluso en situaciones de combate aire a aire además el F-22 Raptor está equipado con una variedad de armas increíbles incluidos misiles aire a aire misiles aire a tierra bombas su sistema de armas está integrado a un sistema de aviónica avanzada lo que permite una orientación precisa y efectiva las armas además alcance y resistencia el F-22 Raptor puede combatir aproximadamente 600 millas náuticas resistencia hasta 8 horas el F-22 Raptor es un avión de combate altamente avanzada capaz diseñada para proporcionar superioridad aérea al ejército de los Estados Unidos el F-35 que también es muy interesante tiene una aviónica avanzada y un sistema también que brinda a los pilotos conocimiento de situación de tiempo real tiene también capacidad de sigilo tiene velocidad supersónica que puede alcanzar una velocidad máxima de Mach 1.6 mantener su velocidad supersónica sin dispositivo poscombustión a diferencia del F-22 Raptor por eso lo hace interesante tiene bueno sabemos que hay unas gamas de F-35 tanto en vuelo vertical como también de portaaviones si pudiéramos medir entre ambos casas el F-22 Raptor es más rápido el F-22 Raptor tiene un radio de combate aproximadamente de 500 millas a diferencia de combate del F-35 590 millas y tiene un alcance ligeramente mayor que el F-35 maniobrable el F-22 Raptor por supuesto que si le permite tener un sistema de situación aire a aire el F-35 es más maniobrable pero no en la medida que el F-22 Raptor según los expertos el F-22 Raptor es más rápido maniobrable y el F-35 está diseñado para ser un avión más versátil con una gama más amplia de capacidades que el F-22 Raptor cosas de precisión el costo del del caza F-22 Raptor tiene un costo aproximadamente 150 millones por unidad el F-22 el F-35 tiene un costo por unidad que varía según la variante entre 80 y 120 millones de dólares no voy a extender más pero conceptualmente lo mandan a Medio Oriente teniendo en cuenta que el F-22 Raptor le puede proporcionar lo que el F-35 no da así que de repente uno piensa y dice las tensiones siguen aumentando a nivel global y Estados Unidos tiene un caza para responder a esas exigencias que el F-22 Raptor la